Eso es Amarvín y Merenglas, papá, de México pa'l mundo Ay, tranquilito, claro, tonto Amarvín, ¿y quién? Y la banda de la que, eh, eh, y ya ¿Y con quién? Merenglas La vecina mía, ella vende mango Ay, la vecina mía, ella vende mango Yo por la mañana le compro su mango Yo por la mañana le compro su mango Y es que a mí me gusta Mango, de la vecina Mango, que está sabroso Mango, bien rosadito Mango, que está bien dulce Mango, y exquisito Mango, me vuelvo loco Mango, ay, con su mango, vecina Ay, tranquilo, ja, ja Mambo Soy tranquilito, papá, esto es Merenglas Y... Y quién? Y la banda de la que, eh, eh, y ya Pásalo, mi vecina Que me se mango Los hombres en el barrio viven acechando Los tigueres del barrio viven acechando Cuando el marido de ella se va pa'l trabajo Que el esposo de ella se va pa'l trabajo Hacen una fila a todo lo largo Hacen una fila a todo lo largo Porque a la vecina le quieren comer su mango Ay, a la vecina Le quieren comer su mango Es que yo le gusta Mango, de la vecina Mango, que está sabroso Mango, y resalto Mango, que está bien dulce Mango, y exquisito Mango, que me vuelvo loco Si le chupo ese mango, vecina Ay, chupa, chupa, es el mango de la vecina Ay, chupa, 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 me encanta ese semilla Me encanta esa vaina Es el mango de la vecina Sabroso Chupa, 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 me encanta ese semilla El dúo dinámico ahora te sabe con quién Avanzo Y Merenglas Tranquilo, tonto Chupa, 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 me encanta ese semilla Y se avanza de la vecina Y se avanza de la vecina Eh, eh, niña Claro, tonto Vas a con mi mano Vas a con mi mano Vas a Havana Sabroso Sabroso Chupa, 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 me encanta esa semilla Chupa, 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 es el mango de la vecina Chupa, 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 me encanta esa semilla Mango, que a mi me gusta Mango De la vecina Mango Que está sabroso Mango Ir un salto Mango Que está bien dulce Mango Y exquisito Mango Me vuelvo loco chupando esa semilla En mango Ay, tranquilo, a Marvin Tranquilo, papá ¿Y tú sabes con quién? ¿Y quién? Primera Inglés Y la venta en el paquete Eh, eh, hija Claro, tonto Tranquilo, papá Eres, sí El amor que soñé Mi cadera ¿Cómo he llegado a quererte así de esa manera? ¿Cómo podría vivir sin ti mi nena? Y yo que vivía soñando por encontrar un amor Hasta que llegaste tú dando mi vida razón Tú te quedaste en mi ser En cada rincón de mi piel Diste alegría a mi vida Y deseos de querer Y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida ¿Cuánto te quiero, mi amor? En mí hubo tantas heridas Dure no volver a amar Mi fe ya estaba perdida Pagando en la soledad Hasta que tú con tus besos Con tu manera de amar Como caída del cielo Me diste felicidad Tú te quedaste en mi ser En cada rincón de mi piel Diste alegría a mi vida Y deseos de querer Y yo solo pienso en ti Te llevo en mi corazón Eres parte de mi vida ¿Cuánto te quiero, mi amor? Me llenaste de alegría a mi vida Me llenaste de alegría la vida Te quiero ¡Saxofone! ¡Ricarera! El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi corazón Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Y es que de ti no me quita nadie ¡Te quiero! ¡Saxofone! El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Yo te amaré Por siempre seré Quien cuide tus sueños de amor El guardián de tu corazón Yo te amaré No te fallaré Conocí el verdadero amor Reviviste en mí la ilusión El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón El amor que siempre soñé Eres tú mi vida y mi amor Tú la llama que pudo encender El amor en mi corazón Y me voy Y me voy Contigo y Rica Arena Hoy que no estás Esta triste ciudad Es un infierno Hoy que no estás Las noches son más noches Y son más frías Hoy que te vas Por ese cielo azul Que es nuestro cielo Vieras como llora El alma mía El alma mía Yo veo el mar Se abraza con la playa Noche tras noche Y en mi sufrir Veo como las parejas También se abrazan Porque no vienes Porque no vienes Y te diré lo mucho Que te quiero Para que por mi culpa Nunca sufras Ven para curarte Mil heridas Amor Aquí me tienes Pagando por todos Mis sufrimientos Más impotente Y más triste que nunca Ven para que me perdones La vida Perdón Sabes Que mi vida La tengo en tus manos Que mi suerte La tengo en tus labios Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname la vida Sentimiento 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 Acatéame mamá Atardeció Y una triste canción Me trae recuerdos Anocheció Mi alma en la oscuridad Por ti suspira Amaneció Y en nuestra habitación Solo hay silencio Vieras como llora El alma mía Al escampar Se ven los pagaritos Besando el cielo Perdón Y aquí estoy yo Que soy un loco más Todos me miran Vuelve te pido Porque mi pobre alma No resiste Dime que todo esto Ha sido un sueño Quiero despertar De esta pesadilla Perdón Vuelve conmigo Perdón Perdón por tanto daño Que te hice Que me castigue Dios Si estoy mintiendo Otra oportunidad Tiero en la vida Amor Vuelve porque yo Te necesito Y tú eres mi destino Ven para que me perdones La vida Perdóname Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entran en mi casa Que si abran la puerta Si duermen conmigo Eso que les importa Eso que les lastima Eso es cosa mía Si soy su amante Si soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada De él Y que con él Me siento otra mujer Y que sus brazos Su amor y su piel Entendieron mi ser Por eso yo Sé a quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Eso es cosa de él Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serle sincera Eso que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé Que estoy enamorada De él Y que con él Me siento otra mujer Y que sus brazos Su amor y su piel Entendieron mi ser Por eso yo Sé a quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo Sé a quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Oye, oye, oye 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 Pero quiere que suena Ah, pero sigue buena, sigue buena Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tanto que tú me decías que me amaba y me quería Y con tu mentira dejaste en mí una tremenda herida Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Tú me partiste el alma, tú me partiste el corazón Y ahora no quiero vivir sin un vaso de licor Sin un vaso de licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Y quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón Pongme de José Feliciano, la copa rota por favor Y de culito de chan, como duele una traición Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente que me rompa el corazón No importa la marca, lo importante es que me ajume ¡Rum! Rica nena sigue buena, rica nena sigue buena Ay, eres mala y traccionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a debaratar Pa' ponerte lo de arena Va 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 ponértelo, pero te confiere licor Quiero una copa de ropa, quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente ¡Rica arena! ¡Rica arena sigue buena! ¡Rica arena sigue buena! Ay, eres mala y traicionera Tiene el corazón de piedra, lo voy a desbaratar Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo de arena Eh, eh, eh Pa' ponértelo Quiero una copa de ropa Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Quiero un corazón Licor, licor, licor Yo quiero ropa Licor, licor, licor Yo quiero ropa Licor, licor, licor Yo quiero ropa Licor, licor, licor Yo quiero Quiero una copa de ropa Quiero una copa de licor Quiero una copa de agua ardiente Cualquiera se corta las penas Ay, yo quiero un trago de licor Ay, yo quiero un trago de licor Fui donde una bruja a dame un bañito Y me dijo a Marfí que estás alaito Y me dijo a Marfí que estás alaito La bruja me dijo, te quieren hacer daño La bruja me dijo, te quieren hacer daño Hay muchos envidiosos que te quieren abajo Muchos envidiosos que te quieren ver abajo Vete, maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Tíralo en el mar, tíralo Vete, maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Vete, maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Vete, maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Te voy a dar una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí Y a nuestro juda Pedro, maya, quítame lo malo y tíralo en el mar Agua, fa, fa Pa, fa, fa Con mi mano Eh, 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 Yemayá Quítame lo malo y tíralo en el mar Te voy a dar una cosa que te cuidará Te daré una cosa que te cuidará Para el que te tire no te haga mal Para el que te tire no te haga mal Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí A los envidiosos Aléjalo de mí, aléjalo de mí, aléjalo de mí A los fariseos Aléjalo de mí, aléjalo de mí Y a los huesos juda Y para el merenguero que me quiere hacer daño Dios se la cobrará Cuídate Solo pienso en ella Desde que la vi que otro chico es Y me gusta a mí, yo quiero su amor Y ella tiene a quien querer Sí, 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 yo sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miros Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto que llore por ella Sí, 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 ay Ah, 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 ah Bomba, bomba Ja, ja, acabando Sé que no está bien Que no puede ser, pienso en su amor Que nunca alcanzaré, yo qué puedo hacer Si ella tiene a quien querer Y juntos pasan y los miros Y pasan cerca de mí Yo sé que tonto es mi llanto Y es tonto si lloro por ella Sí, 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 ay Francis, mira cómo van Agarraditos de mano Y que yo sigo agajando Yo sé que me esto es mi llanto Hombre de la verdad ¡Oh, oh, oh! Y mi todo amor no puedo olvidar Solo olvidaré si puedo encontrar Una chica igual que solo me quiera a mí ¡Oh, oh, oh! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ja, ja! ¡Rafa! ¡Yo encuentro otra! ¡Ja, ja! ¡Vamos! Su caminar tan seguro Sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida yo su amante fiel ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Claro tonto! Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que curé, que, que, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 es maristar Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oh, 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 es maristar Baby, you know I love you Amor, y la banda de ataque Y la banda de ataque Vas a comer, tío, mano Oh, 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 oh Música Oye, me di una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que es que a parar enfermería Sin yo tener seguro es cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Oye, me tratearon ante el alma Con rayo X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tu beso, vida mía Ay, negra, mira, búscate un canete Ey, inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño Ey, que me ha subido la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Ay, cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Oye, me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me miras Ay, cuando te miro y no me miras Y no lo quita la aspirina Todo tu suero con medicina Es un amor que contamina Ay, me sube la bilirrubina Chica, chica Ay, me sube la bilirrubina Ay, negra Mira, búscate un caldete Ey, inyectame tu amor Como insulina Vestido tengo el rostro De amarillo Y me sube la bilirrubina ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El doctor me dio tres meses de vida El doctor me dio tres meses de vida Un año pasó y viviendo sigo yo Un año pasó y viviendo sigo yo No sé qué pasó con ese doctor No sé qué pasó con ese doctor Pero sigo vivo y el problema es peor Pero sigo vivo y el problema es peor Mi doctor me dio, usted morirá Mi doctor me dio, usted morirá Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar Empecé a gozar y a la cárcel fui a parar Esto es un lío y no es de ropa, ¿eh? Debo en el colmado, debo en pagaré Me llevé una gema y me divorcié Yo me fui a un hotel de luna de miel A comer filete y a beber agua al diente ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Cuando usted me dijo, le quedan tres meses Ya pasaron diez y míreme a usted Yo que me pensaba, gozar mil tres meses Debo hasta la vida, más los intereses ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Debo en el colmado, debo en pagaré Me llevé una gema y me divorcié Yo me fui a un hotel de luna de miel A comer filete y a beber agua al diente ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Y míreme a usted, lo que me pensaba Gozar mil tres meses, debo hasta la vida ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! ¡Ay, doctor! Y en el acordeo, mi hermano, Vane Ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, doctor! ¡Ay, ay, ay, doctor! Yo quiero morir, yo quiero vivir, yo quiero vivir, yo quiero morir Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera ¡Ay, ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz! Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! Pasar la noche en vela Mojado en ti ¡Oh, oh, oh! Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! Saciar esta locura Mojado en ti ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura ¡Ay, ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz! Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! Saciar esta locura Mojado en ti Una noche Para hundirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas de amor por donde quiera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Pasar la noche en vela Mojado en vela Mojado en ti ¡Oh, oh, oh, oh! Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna ¡Oh, oh, oh! Vaciar esta locura Vaciar esta locura Mojado en ti Que buena, qué buena, que buena, que buena esta la fiesta Que buena, que buena, que buena esta la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Fiesta, mujeres buenas, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora con el rompercintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que sea hasta la madera La fiesta se encendía, yo me beberé una fría La fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre La rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Ja, ja, fiesta y fiesta No me para nadie Esa fiesta se encendía, yo me beberé una fría Esa fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas La rumba está que arde, un palito pa'l compadre Esa rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Ja, 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 ya así se armó todo el mundo con el rompecintura Sube, sube la temperatura con mi ritmo rompercintura Ja, ja y mira como se le mide la temperatura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 dale Esta fiesta está encendida, yo no debería una fría Esta fiesta está que quema, hay cuantas mujeres buenas Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Esta fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta en fiesta Y vuelve otra vez Rope cintura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo romper cintura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tape de la altura Dale, 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 cintura, pa' que le estuvo a la tape de la altura Sube, sube la temperatura, con mi ritmo romper cintura, 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 con mi ritmo rom ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡Ja, ja! Que si somos amantes, que si somos amigos, que si entran en mi casa, que si abran la puerta, si duermen conmigo Eso que les importa, eso que les lastima, eso es cosa mía si soy su amante, si soy su amiga Y que nunca lo han visto, porque llega de noche, que de donde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean, voy a hacerle sincera, eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él, me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel, que encenderon mi ser, por eso yo, de aquí en ella, me quedo con él Él es mi hombre, y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Y que nunca lo han visto, porque llega de noche, que de donde vino, que a qué se dedica, que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean, voy a hacerle sincera, eso que me preguntan yo también, lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él, y que con él, me siento otra mujer Y que sus brazos, su amor y su piel, encenderon mi ser, por eso yo, de aquí en ella, me quedo con él Él es mi hombre, y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo, de aquí en ella, me quedo con él Él es mi hombre, y no lo quiero perder, y no me importa si tiene otra mujer Eso es cosa de él Él es mi hombre, y no lo quiero perder, y no lo quiero perder, y no lo quiero perder Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón, tengo un corazón, que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón, se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas, y hacer burbujas, y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti Canta corazón, con un angla imprescindible de ilusión Sueña corazón, no te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón, que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas, y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de corales tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti Una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso, y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez, para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura, mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti Un pez, para bordar de cayenas tu cintura, y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, vaciar esta locura, mojado en ti Oh, vaciar esta locura, mojado en ti Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno Y una sonrisa flor de piel Oh, 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 Spanish girl El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo Y una manera de querer Oh, 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 Spanish girl Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 que, que, que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oh, 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 Spanish girl I love you I love you, baby Amor, please Claro, tonto Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 que, que, que Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 Spanish girl Ella es mi noche y el alba Ella es coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oh, 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 Spanish girl Baby, you know I love you Amor, please Y la banda de ataque 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 Pasa con tío Mano Y la banda, yo, con tío Mano Y la banda de ataque Y la banda de ataque Y la banda de ataque Quedale, a ella 쿵 Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta la manita Si esta mujer es buena, todos se están brindando Con esta gozadera se amanece bailando Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta la manita Que buena, que buena, que buena está la fiesta Y la gente quiere que se hasta la manita Que vengan las mujeres pa' la sabrosura Lo bueno viene ahora donde rompe cintura Que buena, que buena, que buena está la fiesta Fiesta y fiesta No me para nadie Esa fiesta está encendida, yo me de ver a la fría Esa fiesta está que quema, hay otras mujeres buenas Esa rumba está que arde, un palito pa' estos padres Esa rumba no se acaba, eso sigue hasta mañana Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Ya así se armó todo el mundo con el rompe cintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompe cintura Y mira como se le mide la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, 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 dale Esa fiesta está encendida, yo me de ver a la fría Esa fiesta está que quema, hay otras mujeres buenas Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Esa fiesta sigue, sigue, seguimos de fiesta, fiesta Y vuelve otra vez Rompé cintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompe cintura Sube, sube la temperatura Con mi ritmo rompe cintura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Dale, dale, dale cintura pa' que le suba la temperatura Cintura pa' que le suba la temperatura Jo, oh, ah, uh Síguelo Cintura, Isn't'Bara jest y tora Eje je Cintura, Isn't'Bara jest y tora ¿Cómo? ¡Oye, vamos a todos! Oye, me dio una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiana Que te a parar de medir Que si somos amantes Que si somos amigos Que si entro en mi casa Que si abro la puerta Si duerme conmigo ¿Eso qué les importa? ¿Eso qué les lastima? Es tu esposa mía Si soy su amante Si soy su amiga Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serles sincera Estos que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él Me siento otra mujer Y que sus brazos Su amor y su piel Que encendieron mi ser Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Eso es cosa de él Y que nunca lo han visto Porque llega de noche Que de dónde vino Que a qué se dedica Que cuál es su nombre Y aunque no me lo crean Voy a serles sincera Esos que me preguntan Yo también Lo quisiera saber Yo solo sé que estoy enamorada de él Y que con él Me siento otra mujer Y que sus brazos Su amor y su piel Encendieron mi ser Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él Por eso yo Sea quien sea Me quedo con él Él es mi hombre Y no lo quiero perder Y no me importa Si tiene otra mujer Eso es cosa de él ¡Suscríbete! 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 El doctor me dio Tres meses de vida El doctor me dio Tres meses de vida Un año pasó Y viviendo sigo yo Un año pasó Y viviendo sigo yo No sé qué pasó Con ese doctor No sé qué pasó Con ese doctor Pero sigo vivo Y el problema es peor Pero sigo vivo Y el problema es peor Mi doctor me dijo Usted morirá Mi doctor me dijo Usted morirá Empecé a gozar Y a la casa el día a parar Empecé a gozar Y a la casa el día a parar Esto es un lío Y no es de ropa ¡Hey! Debo en el colmado Debo el pagaré Me llevé una gema Y me divorcié Yo me fui a un hotel De luna de miel Acaba el filete Ya bebé agua al diente ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! Cuando te me dijo Le quedan tres meses Ya pasaron diez Y míreme a usted Yo que me pensaba Gozar mis tres meses Debo hasta la vida Más los intereses ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! ¡Ay doctor! Debo en el colmado, debo el pagaré Me llevé unas evas y me divorcié Yo me fui a un hotel de luna de miel A comer filete, ya bebé agua ardiente Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Porque usted me dijo, le quedan tres meses Ya pasaron diez y míreme a usted Yo que me pensaba, gozar mis diez meses Debo hasta la vida, más nos interese Ay doctor, ay doctor, ay doctor, ay doctor Y en el acordeo, mi hermano, vale Ay doctor, ay doctor, ay doctor Yo quiero morir Yo quiero vivir Yo quiero vivir Yo quiero morir Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madruga donde quiera Ay, 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 ese corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Canta corazón Con un ancla imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia ante tu voz Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Una noche para hundir una noche para hundirnos hasta el fin Cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz en tu pecera Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojado en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de cayenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, oh, oh Vaciar esta locura Mojado en ti Un pez Gracias por ver el video.